¡Hola! ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ximena Pinto y el día de hoy estoy súper feliz de estar aquí una vez más en un nuevo video para todos ustedes. ¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo la verdad estoy súper feliz de estar aquí en un nuevo video. Y oigan, el día de hoy tenemos un video que no lo había hecho, no sé por qué no lo había hecho o no recuerdo si ya lo hice. Pero bueno, esto ya es actualizado, ya es lo que hago actualmente todos los días. Y es que les traigo un video del maquillaje que me hago diario, que es este que están viendo. La verdad está súper fácil de hacer, súper rapidito. Les doy algunos tips para pintarse las pestañas, algunos tips para pintarse los labios y cosas así. Que son cosas que yo ocupo todos los días porque yo todos los días pues me arreglo para ir a la escuela, para hacer cualquier cosa. Yo me arreglo. Entonces pues les enseño mi pequeña rutina súper cortita, súper rápida, súper fácil de mi maquillaje diario. Y pues nada, espero que les guste muchísimo. Antes de comenzar, les recuerdo que pueden suscribirse acá abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. También les dejo aquí mis redes sociales por si quieren ir a seguirme por allá. Y pues nada, también pueden compartir este video con personas que piensan que les pueda gustar mi contenido o este video. Y pues creo que ya me voy a callar. Por último, por último, recuerden que acá abajo pueden comentarme de qué quieren los próximos videos. Y pues eso, básicamente pueden comentarme acá abajo de qué quieren los próximos videos, qué les pareció este video, todo lo que ustedes quieran. Y, 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 me lo puse diciendo y. Y pues bueno, ahora sí ya me voy a callar y los voy a dejar con el video del día de hoy. Ok, amigos, vamos a empezar con esta rutina de maquillaje diario que la verdad está súper rápida. Yo ocupo lo que hay aquí adentro de esta pequeña cosmetiquera que la verdad es rapidísimo. No me pongo muchas, bueno, sí me pongo muchas cosas, pero está muy rápida. Nada comparado como cuando me maquillo. Pues para una fiesta o para algo ya más arregladito, pues nada que ver, ¿verdad? Esto está súper sencillo, súper rápido, no me tardo nada. Lo que más me tardo es de que en las pestañas, porque como no me maquillo mucho, no me pongo de que la sombra, el delineador y toda la onda, pues sí. Lo que siento yo que resalta más en un maquillaje así del diario son las pestañas. Entonces sí le pongo como un montón de empeño. Que también ahorita les voy a dar mis tips para que me queden súper bonitas las pestañas súper largas. Porque ustedes siempre me preguntan que qué es lo que hago. Entonces pues ahorita también les voy a mostrar cómo es que me las maquillo diariamente. Bueno, para empezar tengo mi espejo. Yo necesito un espejo grande. Bien sucio, amigos, lo lamento. Yo necesito un espejo grande para poder verme bien. Y bueno, lo primero que vamos a estar ocupando... Miren, esta es mi cosmetiquera. Lo primero que vamos a estar ocupando es un corrector. Yo ocupo dos correctores, pero el que voy a estar ocupando primero es este. Es del tono de mi piel, de mi base. Y lo voy a estar aplicando en mis zonas rojitas, granitos. Ahorita tengo un buen de granitos. Y algo así quedó. Tengo corrigiéndome toda la cara. Bueno, este es el que yo ocupo. Es el Life Beige. Es este de Mary Kay. Y bueno, me lo dejo reposando un ratito. Y mientras paso con otro producto que es este. Que es un... El para cejas. Este paso a veces lo hago, a veces no lo hago. Porque sinceramente mis cejas no son muy difíciles. A mí me gustan así, naturales. Pero pues cuando me da la gana utilizo este producto. Que por cierto le quito todo el exceso porque le sale muchísimo. Y entonces sí, pues les doy una formita. Las peino un poquito. Un poco... Es como que le haga mucha cosa. Bueno, ya tenemos cejas ahí medio peinaditas. Ahora sí con una brochita, con esta que yo tengo aquí. Voy a empezar a difuminar todo este mero que tengo en el corrector. Ya que difuminamos súper bien, ahora voy a pasar con mi base. Yo utilizo esta de Maybelline. Y me la voy a estar aplicando en los cachetes, la nariz, la barbilla y la frente. Depende de la cobertura que tenga, que quiera en ese día, me aplico. Ahorita quiero súper poquito, entonces me apliqué muy, muy, muy poquita. Aparte que rinde bastante. Y con una brochita como esta, que es como plana. Pues una brocha para maquillaje. Voy a estar difuminando este merequetengue. Bueno, y ya que difuminamos con nuestra brochita, ahora vamos a pasar con una esponja. Y vamos a pasar a dar toquecitos para que todas esas líneas que se pudieron llegar a quedar con la brocha, pues nos las difuminemos, nos las quitemos. A mí me gusta difuminar la base con esponja cuando quiero un terminado así súper ultra mega terciopelado. O sea que quiero que me quede súper piel así de que súper lisita. Me gusta hacerlo más con esponja. Pero pues como toda la vida tengo prisa y este es el maquillaje que me hago diario, pues sinceramente con esta brocha pues abarca bastante y es muy fácil de difuminar. Pero bueno, como yo es lo que hago todos los días, me paso esta rapidísimo. Y ya esta nada más para quitar un poquito las líneas que dejo la brocha. Después de eso voy a pasar con mi paleta de contorno. Y yo combino este tono naranjita con este más cafecito, un poquito más oscuro. Pues esos son los tonos que combino para aplicarme el contorno. Yo lo que hago es que aquí en el huesito de mi cachete, o sea aquí hacia arriba, ¿saben? Un poquito abajito del huesito. Literal casi casi rozando el huesito. Y yo sé que se puede ver un poco marcado, pero van a ver ahorita que va a perder completamente. Pero bueno, ahí lo tengo. Me pongo un poquito nada más aquí una pasadita en la frente. Si se ve súper marcado, amigos, ahorita van a ver. Me da risa porque el maquillaje es todo un proceso. O sea, de verdad, primero dices así como dudas, dudas de lo que estás haciendo. Y si confías en el proceso, tienes buenos resultados. Bueno, después voy a pasar con este corrector que les comentaba yo que ocupo dos correctores. Solo que este es obviamente más claro que mi tono de piel, más claro que mi base, más claro que el corrector anterior. Y este lo ocupo para dar luz. Sinceramente, yo casi nunca tengo ojeras. Creo que me equivoqué. Esperen. ¡Sí, me equivoqué! ¡Ah! No era este. Esperen, déjenme limpiar. ¡Listo! En serio, eso de que me confundo el corrector me pasa toda la vida porque pues mis correctores son iguales. O sea, son el mismo, son el mismo. Solo que diferente tono. Entonces, siempre me pasa que me termino confundiendo. Pero luego, luego, cuando me lo aplico me doy cuenta. Ya la regué, ya me confundí. Porque, como les digo, este es muchísimo más claro que mi base y mi tono de piel y mi corrector. Bueno, el otro corrector. Pero bueno, vamos a estar aplicando el claro. ¿Ya vieron la diferencia? O sea, literal, esto es blanco. Entonces, lo voy a aplicar aquí. Y también de este lado. Voy a estar ocupando mi misma brochita esta. Vamos a empezar a difuminar a toquecitos. ¡Listo! Y pues también nos pasamos nuestra esponjita. El siguiente paso es nuestro polvo translúcido. Yo ocupo este milk cake, que de verdad se los recomiendo un chorro. Entonces, vamos a agarrar nuestra esponjita. Vamos a tomar polvo. Y vamos a hacer la línea aquí. Así. Y bueno, ahora voy a tomar un poquito más de mi polvo. Y vamos a sellar, pues, el corrector. Aquí donde pusimos corrector, a mí me gusta sellar presionando, ¿saben? Después, ahora sí nos vamos a ir con las pestañas, que ahí sí tardo horas. Pero bueno, vamos a estar ocupando un enchinador. No le tengan miedo al enchinador, amigazo. Solo sean cuidadosas. Y bueno, lo que voy a hacer es pegar el enchinador lo más que pueda a la raíz de las pestañas. Y cerrar. Cerrar. Pero, o sea, cerrar y abrir, ¿saben? O sea, como este movimiento que se ve en mi mano. Y luego levanto así. Y suelto. Espero me hayan entendido, pero ahí les va de nuevo. Pongo mi enchinador lo más pegadito a las pestañas que pueda. Y cierro, cierro, cierro y abro, cierro y abro, cierro y abro, cierro y abro. Y luego hacia arriba y suelto. Y algo así se va viendo. Ahora, pero sí, les digo, para que se me enchinen también las de acá, hago lo mismo. Solo que ahora de este lado. O sea, ahora direcciono mi enchinador hacia acá. Y me pego lo más que pueda a la raíz y enchino. Y hacia arriba. ¿Ya vieron? Ahora lo que voy a hacer es hacer lo mismo. Solo que un poquito más arriba. Y un poquito más arriba. Y un poquito más arriba. Y así. Hasta que enchine toda la pestaña. O sea, voy haciendo esto, ¿saben? Espero lo puedan apreciar en la cámara. Ya me acerqué un poquito más. Y es como ir enchinando así. Hoy ya me las enchiné bastante queriéndoles mostrar cómo lo hago. Pero bueno, ahora me voy a hacer las del otro lado. Bueno, voy a terminar de enchinarmela y regreso porque tardo mil horas. Volvimos, volvimos, volvimos. Ahora voy a estar utilizando esta máscara de pestañas. Que es la danzón que yo uso desde que me empecé a maquillar casi casi las pestañas. Y pues trae el cepillito así de que delgadito. Entonces pues me la paso por todas mis pestañitas. Ahí está. Ahora voy a pasar con esta máscara de pestañas que es la prosa moradita. Que esta la utilizo porque tiene el cepillo más grueso. Sinceramente no sé para qué sirva cada cepillito. Pero pues el efecto que dan los dos cepillitos me gusta. Y listo. Bueno, ya tenemos las pestañas ahí. Y ahora vamos a sacudir todo este polvo. Sacudimos súper bien. Pasamos la brochita por la frente. Y ya vieron cómo el contorno ya no se ve tan marcado y exageradísimo como se veía al principio. Ahora voy a pasar con mi rubor. Yo voy a estar utilizando este. Este es mi brochita, el rubor. Vean qué bonita. Es de pardo. Como pueden ver yo amo a pardo. Entonces pues no podía faltar algo en mi colección de maquillaje de pardo. Y bueno, me lo pongo aquí a toquecitos. Ahí tengo una pestaña. Me lo pongo aquí a toquecitos. Lo trato de difuminar con el contorno. Y vean qué bonito se ve. Aquí en el rubor sí le exagero un montón. A mí me gusta ponerme mucho. Aparte de que con el paso del día se va como bajando, ¿saben? Y me encanta ponerme rubor en la nariz. Hay mucha gente que está en contra de eso. A mí me fascina. Entonces pues también me pongo en la nariz. Barbilla. Y un toquecito aquí en la frente. Y bueno, ahora ya casi para terminar. Amigos, les digo que mi rutina es de que es súper rápida y fácil. Ya casi para terminar. Ahorita me está encantando maquillarme los labios de esta forma que les voy a mostrar. Pero no encuentro el labial. Lo voy a extraer en mi bolsa. Pérenme. Ay, ni modo, amigos. No lo encuentro. Lo haré con otro labial. Como les digo que es el que estoy usando últimamente, pues me lo llevo en la bolsa. Ahorita no sé en cuál de todas mis bolsas esté. Y pues bueno, a lo que iba. Voy a estar utilizando esta tinta. Y me la voy a estar aplicando en los labios. Este es como un rojo intenso. Rojo intenso, la verdad. Pero bueno, me lo voy a estar aplicando en todos mis labios. Me pongo así la tinta. Me pongo bastante. No encuentro mi labial con el que hago este efecto. Pero bueno, lo intentaré hacer con otro. Voy a dejar que seque la tinta súper bien. Bueno, ahora voy a pasar con un labial del color que ustedes quieran. Puede ser un rosa. Un como, no sé, como rojito. El que ustedes quieran, el que ustedes quieran. Yo voy a ocupar este rosa. Y me lo voy a aplicar en los labios. Y bueno, tenemos algo así. Y ahora voy a ir por un cachito de papel. Aquí tengo mi papel. Y lo que voy a hacer es esto. Y vean qué bonito efecto hace. Vean. Ay, no, es que me encanta. Me encanta. Y ahora, chicos, por último, pero súper ultra mega importante. Nuestro fijador de maquillaje. Yo uso este fijador y pues me lo voy a aplicar. Y bueno, lo dejo secar y ahorita regreso. Y pues, bueno, amigos, este es el resultado de mi maquillaje. Ya me peiné un poquito. Este es el resultado. ¿Cómo lo ven? Pero está súper rápido, súper fácil de hacer para todos los días. Siento que es algo muy rápido, muy sencillo, muy fácil. Pero que te veas linda, que te veas arregladita. No tardas nada haciéndolo. Y de verdad que ocupa súper poquitos productos. Y pues, nada, amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Que tengan una idea de qué es lo que hago todos los días. Y pues, ustedes coméntenme acá abajo qué es lo que ustedes ocupan todos los días. Si se maquillan todos los días, si no se maquillan todos los días. Coméntenme todo lo que quieran. Acá abajo también me pueden comentar de qué quieren los próximos videos para que yo los esté haciendo. Y pues, les recuerdo que pueden darle like a este video. Que pueden suscribirse acá abajo en el botón que dice suscribirse. Y seguirme en mis redes sociales también si quieren ir a seguirme por allá. Y pues, nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Se los repito. Les mando un beso súper, 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 súper grande. Y muchísimas gracias por ver este video. Bye.